Deja que me confundan en mi mano Enciende a la otra gana Deja que me impiden en largo plazo Sin mirar atrás La adicción te gusta el corazón La adicción te gusta el corazón Y se mochera te traerí la puerta de tu boca Y se mochera te traerí con este tricotuso En el corazón y en la camina Y se mochera te traerí mi puerta cuando me lapseo Y donde te das de casa solan me dan miedo Como la vista está Debe decir que afla un llorado Debe decir que afla un llorado Y debe decir que afla un llorado Debe decir que afla un llorado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!